Residencial Mondrian Portal 1, Europeza del Mar Esto es número 2674 Número 13.062 Año del 2005 11 plantas, madre mía Número 13.062 Hay tres ascensores Esto es el ascensor derecho Número 26173 Número 273 Primera planta Número 276 Planta 0 26 175 Voy a dar este 0 Por ejemplo Ya voy a dar la dirección No Gracias por ver el video.